Hola bienvenidos al canal Mujer Analista no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo antes de ir al vídeo diviértete. ¿Qué sucedió en el episodio 215 de la serie Emanet? En el próximo episodio, Zuhal mejorará. Seher permanecerá al frente de Zuhal en el hospital que será dado de alta de la unidad de cuidados intensivos. Yaman también irá a visitar a Zuhal. Seher y Yaman estarán agradecidos con Zuhal. Yaman permitirá que Seher se mantenga alejado de él. Aunque Yaman quiere comprar otra casa para Zuhal, Seher no la aceptará. Querrá llevar a Zuhal a la mansión. Zuhal ha logrado su propósito. Entró a la casa. Aunque Yaman no quiere a Zuhal en la mansión al principio, pondrá a Zuhal en la mansión con la insistencia de Seher. Duygu, por otro lado, le dice a Seher cuánto la ama Yaman. Duygu encuentra una casa a petición de su madre. La casa que encontró está al lado de la casa de Ali. Duygu y Ali se hicieron vecinos. Ambos quedaron muy sorprendidos. Seher, por otro lado, buscará pruebas en casa para poner a Yaman en la cárcel. Yaman, por otro lado, creerá la inocencia de su hermano por la grabación de audio dada por Zuhal. Que sucedió en el episodio 214 de la serie Emanet. Yaman entra en la habitación de Ziya. Le dice a Seher, ¿por qué has venido aquí? Gracias, Ziya y Seher vinieron a verme. Me extrañaba. Le estaba hablando de Kevse. Ojalá Kevse estuviera con nosotros, dice. Yaman dice que déjelos en paz, necesita descansar ahora. Seher dice que tiene que irse y que volverá más tarde. Salen de la habitación. Para Seher Yaman, esta es tu verdadera cara. Te sientes incómodo cuando se menciona el nombre de mi hermana. Te sientes incómodo con tu hermano porque lo mataste, Der. Yosef también viene. Van con el amanecer. Yaman se queda con su hermano. Sepa que mate todo lo que quiere. Es mejor que no sepas que mi hermano es un asesino. Mientras Ali habla con el inspector y su equipo, Duygu se acerca al comisionado. Ali, el comisionado, recoge sus cosas. Zuhal rechazó el legado de la empresa para ganarse el favor de Yaman. Él también lamenta esto, pero al hacerlo intentará ganarse el favor de Yaman. Se pregunta si escuchó la grabación de audio que dio. Mientras tanto, se le acerca una chica que vende flores. Pregunta quién está molesto. Dice que su novia está molesta. La niña de las flores le pide que haga un hermoso ramo. Le llevará estas flores al hermano de Yaman. La razón de esto es que él hace un plan para estar cerca de su hermano y estar a favor de Yaman. Intentará entrar a la mansión a través de su hermano. Ziya y su hermano conversan. Dice que no quiero que Seher esté triste. Hermano, por favor no hables de Kevder con él. Seher piensa en lo que hizo Yaman en el hospital. Dice que necesito deshacerme de Yaman. En busca del Eufrates. Zuhal también ve a Seher y Yusuf. Mientras tanto, Yusuf va a mirar al gato en el camino. Zuhal salta delante del coche mientras un coche choca contra Yusuf. El coche golpea a Zuhal. Está inconsciente. Seher llama inmediatamente a Yaman. Le dice a Zuhal que fue atropellado por un automóvil. Ali recoge sus cosas porque el inspector está suspendido. Se hilde su habitación. El equipo lamenta irse. Decir adiós al equipo. Ali, inspector Duygu, se despide del comisario. El equipo a tu lado te ayudará en todo. Si desea obtener información sobre los archivos, puede llamarme. Justo cuando se hilde la habitación, el jefe de policía sostiene a Ali. Se acabó la investigación. El incidente ha sido revelado. Dice que el archivo está cerrado. Ali escapa de ser suspendido. La madre de Duygu está aburrida con su niñera en la habitación del hotel. Ella se queja de que la habitación es estrecha. Ella se queja de que no puede encontrar un hogar. En otras palabras, se queja de todo lo que hace Duygu. Ella le dice a su niñera que me lleve a Duygu. Quiere llamar a Duygu. Tampoco toma sus medicamentos. Buscan emoción. Dice que quiere ir a ver a su madre. Entonces su madre contesta el teléfono. Dice que iré a verte y que encontraremos una casa juntos. Pero Duygu intenta convencer a su madre. Su madre no parece estar convencida de esto. ¿Cómo piensa que la muerte del hermano de Duygu se debe a Duygu, se cansa mucho de Duygu? Seher llevó a Zuhal al hospital. Pregunta a todos los que salen por la puerta uno por uno cómo está Zuhal. Pero nadie explica. Dice que su médico se lo explicará. Empiezan a esperar. En este secreto, viene Yaman. Cuando Yusuf ve a su tío, lo abraza con fuerza. Pregunta cómo está el ganador. Nos íbamos. Me detuve para sacar algo de mi bolso. Yusuf saltó a la carretera, mientras tanto, Zuhal saltó repentinamente frente al auto, dice. El médico hizo una declaración. Tiene piernas rotas. Dice que su vida todavía está en peligro. Dice que tendrá varias cirugías. La emoción busca por todas partes. La casa comienza a verse. Duygu recibe una llamada telefónica de red. Dice que los contrabandistas están en movimiento. Mientras tanto, Ali, el comisionado, entra en la habitación. La emoción está tensa. Deja la sala para la operación. Ali pregunta a dónde fue. Duygu da la respuesta opuesta de que no es asunto tuyo. Yaman y Seher esperan a que Zuhal salga de la cirugía. Mientras tanto, llegan Zenger y Nedim. No está claro cuándo Zuhal se recuperará de la cirugía. Seher envía a Yusuf a casa con Zenger. Seher sigue diciendo que este incidente se debe a ella. Ali, el inspector Duygu, se mostró extraño cuando se fue. Hay algo, pero no lo dice. Derd. Dice que revisó su arma. Al darse cuenta de que Duygu tomó notas, Ali garabatea en el papel y lee lo que está escrito en el papel. Ha localizado al gran jefe. Duygu fue solo a la operación. Ali se da cuenta de esto y va tras Duygu. Mientras Seher llora en el jardín del hospital, llega Yaman. Porque Seher se culpa a sí misma por esto. Ella está llorando. Hablan con Yaman. Yaman dice que todo lo que pasó entre nosotros pasó por mi culpa. Dice que necesita recuperarse. Si no es por ti, dice, por Yusuf. Entran juntos. La emoción está en funcionamiento. Es en el lugar de encuentro. Observa a la gente de alguna parte. Duygu encontró las huellas de los grandes jefes que pasaban armas de contrabando. Y Mousian deja caer algo del vagón de chatarra mientras lo espía. Aquellos que ven esto, de repente se vuelven hacia sus armas. La emoción está sola. Y está sin balas. Ali llega al conflicto de inmediato. Duygu se levanta cuando ve a Ali. Ali dice que tengas cuidado. Salta sobre Duygu. Salva a Duygu de una ventaja ciega. Aquí viven momentos emocionales. Seher y Yaman todavía esperan que Zuhal salga de la cirugía. Seher recuerda sus experiencias pasadas con Zuhal. Incluso en esos tiempos, Seher nunca dejó de hacer buenas obras. A los ojos de Yaman, sus buenas intenciones siempre lo pusieron por delante. Es por eso que Yaman ama así a Seher. Zuhal ha puesto su vida en peligro. Está fuera de cirugía. Pero hay graves fracturas en su cuerpo. Dice que será un momento difícil. Yaman y Seher salen juntos del hospital para irse a casa. Frat examina casi todos los archivos de la comisaría para encontrar una vulnerabilidad en Yaman. Finalmente, obtiene un archivo. Encuentra un expediente sobre contrabando. Pero Yaman se salió con la suya con este crimen. Yaman y Seher vuelven a casa. En el coche, Yaman le dice a Seher, estás muy conmocionado, te vendrá bien descansar un poco. Seher deja caer su chalcuando se hilde el auto. Yaman lo toma y lo envuelve alrededor del cuello de Seher. Si quieres, Yaman dice agárrate de mí, camina así, te ves tan agotado, extiende su brazo hacia Seher. Mientras tanto, Firat llama. Dice que encontró algo. Si demuestro esto, dice, la persona que abandona esa mansión no serás tú, sino que llaman será de Crimea. Seher le dice que ha vivido el día y que está muy cansada y cuelga. Entra en la casa. Le pregunta a Zenger sobre Yusuf. La justicia dice que la dama está tratando de ponerlo a dormir. Yusuf le dice al juez Ann que no quiere dormir antes de que lleguen su tía y su tío. Seher entra en la habitación de Yusuf. Se abraza con fuerza. Dice que pasa si te pasa algo. Yaman los observa desde la puerta. Yusuf pregunta por Zahal. Seher dice que mejorará. Yusuf le pide algo a su tía. Quiere que su tío esté con ellos como antes. Tiene ambas manos. Sé que están ofendidos el uno por el otro, pero tal vez puedan reconciliarse, dice Yusuf. Luego dice que volveré a dormir junto a ustedes dos. Es posible ser igual que antes, dice Yaman. Seher dice, ojalá fueran una pesadilla, si me despertaba, todo sería igual que antes. Seher sale de la habitación. Yaman también besa a Yusuf y Seher de la habitación. Seher salió a la terraza. Es muy tenso. Se siente cercano a Yaman. Cuando la mira a los ojos, se da cuenta de que la ama. Pero todavía trata de mantenerse alejado de Yaman porque sabe que es el asesino de su hermana. Yaman también se le acerca. Pregunta cómo. Seher, de nuevo con gran enfado, te di el derecho por primera vez. Dice que ni siquiera pude ver a Yusuf por mi propia ira, lo puse en peligro. Cuando lo dices por primera vez, él dice que tienes razón, todo es gracias a ti. Dice que no importa cuál sea el amanecer, incluso si el sol se il por el oeste, nunca estará al lado de Yaman. Seher va a su habitación. Buscando el Eufrates, acepta el plan de Frat. Yaman dice que está dispuesto a hacer cualquier cosa para poder salir de su vida. Hemos llegado al final de nuestro vídeo aquí. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir el vídeo. Adiós.